Yeah, eh, yo ni sé, yo ni sé This is a big combination of pleasure You know, you know, you know Tú no ves como mi corazón está llorando Y la razón es porque no tengo tu amor Tú no te imaginas lo que a mí me está pasando Porque sin ti la estoy pasando de terror Pasando de terror, pasando de terror Sin tu abuela estoy pasando de terror Cuando te fuiste tú también se fue la melodía Se fue la paz, se fue el amor, se fue la armonía Ya no sale la luna como salía todos los días Quieres matarme, falta más que me abone con la agonía Escuchame gal, yo quedé muy mal Cuando tú te fuiste eso para mí Mira, fue como un acto criminal Me dañaste la razón, me mataste el corazón Pa' decir la verdad, aquí nada ha sido igual Sin ti aquí todo es diferente No se siente el ambiente, se nota que tú estás ausente Mídico es lo loco de repente Y aunque muera lentamente Yo no quisiera sacarse de mi mente Tú no ves como mi corazón está llorando Y la razón es porque no tengo tu amor Tú no te imaginas lo que a mí me está pasando Porque sin ti la estoy pasando de terror Pasando de terror, pasando de terror Sin tu abuela estoy pasando de terror La estoy pasando de terror, pasando de terror No se pasa tu amor Mi alma al dolor ya no creo resista Me mata el recuerdo si no estás aquí No puedo estar si tú no me miras Y quiero tenerte y volver junto a ti Mi girl Porque no entiendes que contigo quiero estar Mujer 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 Tú no ves como mi corazón está llorando Y la razón es porque no tengo tu amor Tú no te imaginas lo que a mí me está pasando Porque sin ti la estoy pasando de terror Pasando de terror, pasando de terror Sin tu abuela estoy pasando de terror La estoy pasando de terror, pasando de terror No te falta tu amor Yo, 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 yo Mi alma al dolor ya no creo Y la razón es porque no tengo tu amor No te imaginas lo que a mí me está pasando Porque sin ti la estoy pasando de terror Pasando de terror Pasando de terror No te medalsé No teilibas Pasando de terror Anís Y la razón es porque no tengo tu amor No te hanepst Gracias.